Y para los amantes de la velocidad llega hoy a Alicante el nuevo concesionario de Skoda. La marca checa de Volkswagen ha abierto hoy sus puertas al público en nuestra ciudad en unas instalaciones donde los clientes podrán encontrar toda su amplia gama de automóviles en un momento interesante para el sector que está incrementando sus ventas ante el optimista escenario económico. Juventud, seguridad y fiabilidad son los valores de Skoda. La marca chica del grupo Volkswagen hoy estrena concesionario La Ciudad de Alicante con unas instalaciones donde los clientes podrán encontrar toda la gama Skoda además de los servicios de postventa y de compra de vehículos de ocasión. Tenéis aquí al alcance de la mano ya por fin la marca Skoda que es una de las marcas más jóvenes del grupo Volkswagen. Nosotros ya tenemos 13 años, casi 14 años de experiencia con esta marca donde empezamos en la ciudad de Elche y en la ciudad de Elda y que bueno, nos faltaba poder venir con toda la pasión y la ilusión a Alicante para que fruto de nuestra seriedad y de nuestra experiencia en el sector de la automoción pudiéramos darle el realce y la importancia que tiene esta nueva marca dentro del grupo Volkswagen aquí en la Alicante Capital. El nuevo concesionario ofrece ya los más modernos vehículos de la marca que pueden encontrarse en el mercado. Entre ellos destaca una clara apuesta. El Skoda Kodiak. También hemos lanzado el nuevo Octavia, esto ha sido en el mes de febrero y con el Kodiak se inicia nuestra ofensiva sub. El Kodiak, lo podéis ver aquí, se trata de un sub 7 plazas, un sub grande que además tiene el mejor maletero de su nivel, de su segmento y que ofrece toda la tecnología, toda la funcionalidad del grupo Volkswagen y de Skoda con nuestras soluciones simple y clever que aportan practicidad de una forma muy variada. Tras la crisis la industria del automóvil ha conseguido incrementar sus matriculaciones y Skoda es un ejemplo de ello al conseguir un repunte de las ventas de un 6,7% durante el año 2016. Una tendencia que desde el sector esperanza se consolide ante las nuevas perspectivas económicas para el país. Estamos viendo un crecimiento importante de dos dígitos de las matriculaciones. Hay efectos de estacionalidad lógicamente, por ejemplo ahora tenemos la Semana Santa en el mes de abril pero vemos que el mercado de empresas crece con vigor, vemos que el mercado de particulares está por encima del año pasado y la verdad es que las perspectivas económicas lo estamos viendo también con datos del FMI, con datos de las instituciones financieras principales de nuestro país, apuntan a estar en lo más alto de los crecimientos económicos del continente por lo tanto ya estamos en un buen momento. Los alicantinos ya pueden disfrutar de la gama Skoda, una marca para vivir de la conducción como una experiencia única al volante. ¡Gracias!